¡Cabro! 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 Estamos pesados, nos mando un saludo a los animalitos, a los amigos favoritos de los niños. Estamos acá. Oye, no se me ve, chica. Sí, tú estás como chica, bro. El Dylan es chica, el vampiro que me da. No sé, pero no se me ve, no veo lo de skin. ¿Con que Levant te veo como chica basta? Sí. Veo todos con skin igual, menos a... menos a Coach. Coach sale con una chapela. Yo soy Freddy, no te preocupes, yo soy Freddy. No, es que cuando se llama no se me descargaron, no se me descargaron a tiempo. Si yo te dije, están descargándose todas las weas de nuevo. El Nico es Foxy, el Alan es Bonnie, el Dylan es chica y yo estaría siendo el osito, el Coach se llama el Freddy. ¡Cabro! ¡Comiendo! ¡No! Disparé, la cagué. Venga, ahora avance. ¡Viene la Marina, viene la Marina, viene la Marina! ¡La Marina! ¡Venga! ¡Viene la Marina! Sí, ya te digo. Iván, ¿Quién era la Marina? Una, 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 una hueona con, con zombies, con pelo largo, con zombie culiao que le conozco la cara. Y la Marina es mi jefa de carrera. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La Marina! Es mi jefa de carrera y habla así como ópera. ¡Ah, marina! Habla así. ¿Te da, te da gusto matarla, Lesslie? Sí, me da gusto matarla. Ella me, me hace... Tengo un foguito, tengo un foguito, tengo un foguito. A ver si me comandó a bandido, eh. Que conte que ella casi me reprueba la tesis, así que... ¡No! ¡La Splinter Cell! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uuuu! ¡Kiwui! ¡Ay, ya le agarro el papel! ¡Oh, es Birkin! ¿Verdad que este guan es Birkin? No sé, pero yo lo tengo con un sonido. Yo lo tengo con un sonido que dice Surprise, madafuckin. ¡No, güey! ¿Quién es Birkin? Yo lo veo como Birkin porque tengo esa... 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 me la pasa a mí. ¡Aaah! Yo creo de esa hueá, yo creo de todo. ¡Cuidado, cuidado! ¡Nooo! ¡El tanque! ¡La Marina! 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 ¡Ya yo te defiendo! ¡Yo defiendo la polla! Espera, te voy a subirle volumen al Skye, que recién les bajé volumen, pues bueno. ¡Aaah! ¡Que defiendo la polla! ¡Alan! ¡Pedamos a los cabros! ¡Pedamos a los cabros! ¡Baila! 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 Espera, Dylan! Voy a dispararle al Dylan para que hable, mira. ¡Como habla! ¡Como se le doble el cuello a Alan! ¡Que chibachi! ¡A ver! ¡Como se le doble el cuello a Alan! ¡Que chibachi! ¡Para otro lado! ¡Para otro lado! ¡Para otro lado! ¡Para otro lado! ¡Como habla! ¡Para otro lado! ¡Que chibachi! ¡Ohh! ¡Como habla! ¡Oh! ¡Un Boomer! Hay que haberme dar wap y hay que haberme habido. ¡Y andas mirando para los lados! ¡Ohh! ¡El Dylan se lo mamó! ¡El Dylan se lo mamó! ¡Pan tenos una esquina! ¡Pan tenos una esquina! ¡Pan tenos una esquina! ¡Pan tenos una esquina! Está ganando la pura zorra Cabros ¡Estamos ganando la pura Foxy! ¡Estamos ganando la pura Foxy! ¡Estamos ganando la pura Foxy! Jajaja ¿Vas a ser? Uh sorry, pero no te pongas enfrente un loco Nico, Nico, uh, boomer boomer Espérate Grimm Mandó huevo, mandó Jajaja Oh eso mierda Lalan Hoy la capó huevo, me están haciendo ver esos huevos Hoy Lalan se va a morir Hoy después vengo yo Vengo yo después No, a ti los contras te tienen malas No, me aman, me aman Me van a pistole Headshot Headshot Hola, yo salgo en Metal Gear Y me llamo el Sniper Rifle Sniper Rifle No le peguen al auto, no le peguen al auto rojo No le peguen al auto rojo ¿Por qué no? Porque tiene alarma No, lo van a hacer hueón, ya lo dijiste No, 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 yo no le voy a pegar No le voy a pegar yo ¿Cuál auto rojo? Jajaja Yo sabía hueón, yo sabía Yo sabía hueón Yo sabía pero no me lo creía, tomen Jajaja 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 Yo la cagai, yo la cagai Esta la pura zorra hermano Voy con el dirame Voy con el dirame Oye, estoy acá arriba No, el Ivan, el Alan Ivan el Alan El Alan, el Alan El Alan, el Alan tiene un fumador Oh, voy a morir, voy a morir Voy a morir No No, suelporo, suelporo, mierda No, la puta, ahora es que fui ya Morí porque es re malo Yo voy por el, yo voy por el Defiendan Yo voy por el, yo voy por el, defiendan No, voy a morir No, 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 no No, 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 no. No, 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 no me morir No, 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 no me morir No, 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 no. No, no, no muero No, 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 no muero Casi un cliente de guerra Ayúdenme, ayúdenme 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 Ehhh Jajaja Tengo la pura zorra Oh, me stann llamando y no me responden Res in Rip Guatisha 6 Guatisha ¡Te puedo agarrar! ¿Como esta haciendo ese culiao ahi? ¿Está haciendo ese culiao ahi? Vamos ¡Nooooo! ¿Que le pasó? ¿Que le pasó? ¡Mi papa goe! que? ¡Mi papa! ¡Aaah! ¡Pero oye! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Deja las cosas del pasado. ¡Me muero! ¡No, no! ¡No te mueres! ¡No! ¡No! ¡Mori! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Cómo te la doy! ¡Cómo te la doy! ¡Me la tomé! ¡Oh! ¡Terribuose acá! ¡Oh, gracias! ¡Ivan! ¡Alan, defiende, defiende! ¡Ah! ¡Alan, cura, Ivan! Alan, culero Iván Acá culero Troquetelo, troquetelo, troquetelo ¡No! ¿Cómo te curo ya ti? ¿Cómo lo hago? Clip derecho, clip derecho, clip derecho Horrible al Dilan Y me pega, y me pega Horrible al Dilan El Dilan está en la letrina Está cagando Cuando tú me revivís suena la canción Wake me up Wake me up, wake me up Diterona Ay me sale un zombi la corneta No, no Salgan, mapuches, mapuches No, mapuches, no que soy huevo Mapuches Llegamos al tiro, ya vamos Están rompiendo la puerta, están rompiendo la puerta Llegamos, llegamos Un hamster, un hamster, no, no, está conmigo No, me ama, me ama, me ama Me aman, me aman Salte de ahí mierda Oye, viste que me aman los hamster Que te quiero tanto así Tanto Que ya nunca vemos El mal Espérate, hay un botiquín, espérate ¿Dónde, dónde, dónde? Y me deja en visto Y me... Tenía que hacer Iván, ven acá, Iván ven acá, acá donde estoy yo No te tiris, no te tiris, espérate Ven acá, ven acá, pesca esto No, que me caigo Jesús No, no, no No, 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 no Oye Un char... ¿Qué es eso? ¿Dónde hay un charqui? ¿A dónde hay un charqui? Ah, un charquito, mira un charquito Hay un charqui, un charquito Que horrible Con el clip derecho Con el clip derecho Manténlo Pero manténlo ¡Sin soltarlo! Eeeeeee ¡Te p Geoff Pero manténlo! Una más maldita con las manos Toma, están en el suelo ¡Mira, mira mira! ¿Cómo están las zorras? La ciudadano no puede acionar esta figura Oye pero que te gusta wea, yo quiero la metrallera Hamster Acá hay pistola Alan, acá hay pistola Arendo, arendo, arendo Acá hay dos, acá hay dos, acá hay dos, la mezcla, la mezcla, las dos Mira y me ama y me ama, y me ama el hamster Oue se corrió toda esa wea de huerto Cuántas veces van? Uy ay ay Uy ay ay tres veces para que el poder nico defiende el día de mayo con el alán cien nico ya vi en el buen porcio el marido en el estado y me cierre que buscará y toco así que no fue a buscar hasta el hito no perdieron hasta el hito p con razón por lo que no hay un año 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 los puntos de la gana con el nivel iban anda con el iban a la gran de la pinta jajaja el mundo no llego y un minuto en el único donde seca que es arma mp hoy pasan a que tu hoyo por favor pero no le llegan no le llegan ya pero ya no me quedan mal le explico el cien oh es verdad este guión lo quieren lo quieren weon lo quieren lo aman oh el alas lo aman no 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 pierna la guión parece volumen si es volumen lo voy a defender con mi kusure noo Oh, puta, 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 weón Taruna! No! Me aman, me aman, me aman, me aman, me aman Vamos a morir, por acá Mira, hay elefante Esto te gusta, ¿verdad? Pero el weón es tonto Hay elefante, weón, hay elefante ¿Qué le pasa a este weón? ¿Qué le pasa a Lalo, weón? Oye Oh, le tiró al zil Espérate No, viene Alán Fue el Alán La polla Viene un, viene un smoker Oh, qué weón se huyo Espérate que es un fijo Al, pero estas hecha mierda ¿Que paso? La estaba descarada, y me dice No 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 no, Larry Menenemenenenenenenene Menen NEN El CUNY El CUNY Esta caigo Super run Pero andan, andan YIP ¿Qué mierda? No me la vi en esa Un tanque Me botaron Me botó el tanque Los cálculos de él Es Vayne Ayuda me muero Me muero Me muero Levanta Levanta al león Me muero Yo lo levanto Yo lo levanto Me fui a la Z Sale música tecno Que cuando sale el tango 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 El tango Si me caigo me tiro aquí Que me aman Me aman Me aman Me aman No Mori Adiós Los quiero mucho No y ahora Doble combo Doble combo Doble combo Fumador No Mori Corre Corre Apuerte Dilan 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 Te recordaremos Dilan Te recordaremos Te almo ¡Yo! No Te afloz Un momento No Pueblo No 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 Oh, la pasamos El Dylan defendió seis Entró un zombie, fue como que entró, cerraste la puerta y se murió Si, le cerré la puerta Y así es como concluye la maldita historia del genomo que llevamos dos años intentando pasar Palabras Nico Oh, culiao Dos años ¿Dos años? No, van dos años, en serio Van dos años y me trollean así Morí ¿Dos años? ¿Dos años? ¿Dos años? ¿Dos años? Intentar sacar el logro ¿Dos años? Y aquí es donde muero yo Y gracias, señoras y señores Ruben ¿Qué? ¿Cuándo sale el Thug No? ¿Cuándo sale el Thug No? ¡Suscríbete al canal!